¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo otro caso extraño y muy desconcertante encontrado en TikTok. Últimamente esta red social ha tomado muchísima fuerza y por lo tanto, pues, este tipo de casos son normales. Bueno, normales entre comillas, ya que los hay en Facebook, en Instagram, en Twitter. Era obvio que conforme TikTok tomara popularidad o tomara fuerza, como le quieran decir, pues, este tipo de casos se fuera dando más y más. Ya les he presentado, creo que dos casos, si no es que tres, de TikTok. Si no los han visto, se los voy a poner al final de este video para que vayan a verlo. Ya hemos platicado sobre ese de Sitting and Smiling, que es básicamente la mujer que está sentada y sonriendo. Así como lo dice el nombre de su TikTok. Y esa mujer sigue sentada y sigue sonriendo hasta el día de hoy. También hablamos sobre dónde están todos. Creo que ese perfil se borró. No tengo idea por qué. Y he tomado varios casos de guardias de seguridad que captan cosas. Entonces, si no han visto ese video o esos videos, pues, les... Les recomiendo que vayan a ver toda mi serie de videos sobre TikTok. Si escuchan ruidos al fondo, es mi gato que está... Bueno, la gatita que está corriendo como una loca de esquiciar. Escuchen. Es ella. Y bueno, entonces, antes de comenzar con este caso, simplemente tienen que suscribirse a este canal si les gusta este tipo de contenidos. Este es el tipo de contenido que yo subo siempre. Y si me quieres seguir más personalmente, te voy a dejar mi Instagram por aquí por los lados. Y bueno, ahí subo historias y demás todos los días. Y además, en mi Facebook te lo voy a poner aquí. Solamente tienes que buscar lo mismo que en el buscador que te voy a dejar aquí abajo. Y ahí encuentras mi página en Facebook. Todos los días subo memes, todos los días. Así que ahí los espero. Y ahora sí, vamos a comenzar con este caso misterioso. Esta vez, el nombre del perfil es irrelevante porque no tiene nada que ver. Pero se llama arroba Lex. Lex, de Light. Se los voy a poner aquí abajo por si lo quieren ir a buscar este perfil. Porque me han dicho que muchas veces van a buscar el perfil y que no lo encuentran. Así que así tal cual se los voy a poner aquí por texto. Pero bueno, básicamente son hasta ahorita, hasta el momento en el que chequé, son 7 TikToks los que ha subido ella a su perfil. Uno, hagan de cuenta que 6 se subieron seguidos y uno se subió como días después de los primeros 6. Entonces, ahorita les voy a explicar el por qué. Bueno, básicamente ella lo que hace y lo que explica en sus TikToks es que está jugando con sus hermanas a las escondidas, pero con las luces apagadas. Que creo que así lo acostumbran mucho en Estados Unidos o que se tapan los ojos estilo El Conjuro. Entonces apagaron las luces de su casa y así estaban jugando a las escondidas. Pero hubo un punto en el que le tocó a ella y se tardaron tanto en encontrarla que, o sea, así como que ya se estaba sacando de onda. Y ella explica que le llegó un mensaje de texto a su celular. Y en el mensaje, era un número que ella no reconocía, era un número desconocido. Pero en ese mensaje decía así tal cual, este, ya nos cansamos o ya no te pudimos encontrar y ya nos fuimos de la casa. Como si hubieran sido sus hermanas. Entonces, pues ella pensando. De hecho hasta lo dice ahí en el TikTok así de que, ay, hasta falsificaron un número para que yo saliera porque no me encontraron, porque me escondí y te, pues no sé, estaba súper bien o lo que ustedes quieran. Y pues estoy aquí en la cocina y no sale nadie. Entonces ella está literal grabando sentada en el piso de su cocina. Y pues bueno, vamos a ver y seguimos explicando. We were playing hide and go seek in the dark and it was my turn to count, but I'm a chicken and I gave up, so I'm just sitting in the kitchen, but my, one of my sisters made a fake number and is texting me saying that they're gone and that there's someone in the house. Stop! That's not funny, Mia! Get out of here right now! Get in the kitchen! Mia, I'm done! I hate this, I hate it, I hate it! Stop! Como pueden ver, ella está como ya un poquito como ansiosa porque se escuchan ruidos y demás y ella grita así con el que ya, ya salgan, o sea, ya estuvo bueno, ya salgan y obviamente nadie sale. Por lo que se escucha, pues está en silencio la casa, entonces pues no hay nadie. El siguiente TikTok ya es algo perturbador por lo que sale ahí, se escucha que alguien toca y ella va a ver y pues lo que se ve ahí, vamos a ver. I... There it is again. Let's go see if it's Mia or Lex. Mia, I know that's you. Oh, is that? Oh, is that? Guys, I don't think Mia and Lex are here anymore. I don't know what happened to them. Not them at the door. I don't know who it was, but they... All my doors are locked. Como lo vieron en la repetición, así hecho el zoom, donde ustedes tenían que ver, se ve una cara, o bueno, por lo menos se ve una figura, pues sí, como de una cara, que está ahí asomada. Es en cuestión de uno o dos segundos lo que graba, pero pues sí se alcanza a percibir un poco y ella ya está asustada. Y pues lo siguiente es que eso no son sus hermanas, obviamente, y por más que buscan sus hermanas en su casa, pues las hermanas no están. Así que sigamos con los videos, yo les voy a poner los subtítulos, de todos modos, no se preocupen, pero al final de este video los analizamos. Así que corran los TikToks. I'm in the elevator right now. It locks if you don't press a floor. I don't know what was running after you. Stop! Who are you? Guys, the only reason I'm recording this is to... Is to... In case something happens to me. I'm deciding to go to the basement. There's a back door that I can run out of and hopefully run to something because I don't know what's in here, but I know something is and it's not one of my sisters. No! Ok, entonces ya como ustedes lo pudieron ver, pues se ve que al final dicha criatura que entró pues como a su casa, se la lleva, la secuestra. O sea, realmente no se ve, pero bueno, por los ruidos que hace esta criatura o hombre o figura humanoide, lo que sea que entró a su casa, pues tipo se la lleva y la hace llorar al final. La verdad es que sí está muy bien actuado, el llanto, como que la desesperación y todo. Ay, mi bebesito. Ay, mi bebesito, aquí quédate. Y bueno, estos seis TikToks se quedan, esos seis como que se subió uno tras otro, no sé si la misma noche, pero bueno, o sea, como que todos seguidos. Después se queda un tiempo sin subir el último hasta que sube este pues último TikTok como les he dicho desde el principio y ahora sí vamos a ver. Como les dije en otros videos, si ustedes no son observadores como yo, lo único que pudieron captar aquí es que la chica del video pues está llorando. Pero, alguien me dijo, súbele al brillo para ver si se ve algo y es aquí cuando pues se nota que es a lo que está grabando. Así que como ustedes vieron esta criatura, o no, o sea, a este punto ya no creo que sea un nombre porque hasta le brillan los ojos. Tiene como un sombrero, es Slenderman o algo parecido, el espíritu del sombrero que se aparece en todo el mundo. Pero bueno, nos da a entender que eso es lo que pues se la llevó. También se habría llevado sus hermanas y por eso le mandó ese mensaje. No tengo idea, pero pues bueno, las hermanas nunca aparecen en los TikToks, solamente ella y pues esta criatura al final. Así que pues esperemos que en este caso sí haya una continuación, porque en los demás casos pues realmente no ha habido mucho contenido con el cual yo pudiera hacer una segunda parte. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso. ¿Les dio miedo la criatura esa que apareció ahí? Todo díganme en los comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por el caso del día de hoy. Está interesante, les digo, a ver si este es el primer caso de cual se pueda hacer una segunda parte. Les mando muchos besos. Recuerden que subí un video pasado que es una teoría conspirativa sobre todo lo de Jenny Rivera y todo lo que se ha encontrado, demostrado hasta el día de hoy. Se los voy a dejar por aquí por los lados junto con otros casos de TikTok que les comentaba al principio de este video. Así que espero que les guste este video. Si te gustó o disfrutaste este contenido, este caso por favor regálame un me gusta. Y vamos a hacer algo nuevo. Ahora sí que le voy a copiar un poco a Mayra Wink cómo hace esto de los saludos. En el siguiente video, si ustedes van a mi página de Facebook, ahí les voy a dejar una publicación sobre este video. Si ustedes la comparten, tienen que tener esa publicación pública para yo poderla ver. Y voy a tomar a cinco personas así como que random. Es decir que no puedo ver quién lo compartió primero nada más, sino que al azar voy a tomar cinco personas. Esas cinco personas van a aparecer en mi siguiente video. Así como le hace Mayra Wink más o menos, creo que es la mejor opción de cómo puedo yo saludarlos. Para que no haya peleas, que sea completamente el azar. Por allá por Facebook y en el siguiente video vemos si en otra red social también se puede aplicar. Y pues bueno, por lo pronto este video, si van a mi Facebook, comparten el link que yo les voy a dejar. Y yo lo puedo ver, es decir que su publicación sea pública. Yo los voy a saludar en el siguiente video. Y pues bueno, los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchos besos. Bye.